Tu espacio para conectar con el conocimiento y la cultura. Somos UAMX, Comunidad Sonora. Explora los proyectos de investigación y desarrollo que transforman desde la UAMX. Déjate llevar por las recomendaciones literarias de nuestra comunidad. Sumérgete en una selección musical vibrante y diversa que te transportará a nuevos mundos sonoros. Conoce a la comunidad auriverde que nos inspira con su pasión, talento y dedicación. Date una dosis de creatividad, conocimiento e inspiración. Somos UAMX, Comunidad Sonora. ¿Qué les cuento así rápido? Pues nada más que si se quedan durante la siguiente media hora aquí, van ustedes a escuchar Somos UAMX, Comunidad Sonora, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y tenemos un buen de información, historia, datos relevantes, historias de vida, música, libros. Bueno, quédense porfa. Mi nombre es Néstor Gutiérrez. Les doy la bienvenida y agradezco, pero tanto, a la mejor locutora de esta ciudad que se llama Karen Munciño y que está aquí a mi ladito. ¡Ay, qué presentaciones! Ojalá, ojalá que sí sea la mejor locutora. Pero lo que sí es un hecho es que me da mucho gusto compartir una emisión más contigo de este programa. Así que, si te parece bien, vamos a conocer qué es lo que tenemos el día de hoy. El personal académico de la UAMX cuenta con espacios que contribuyen a su profesionalización integral. La construcción del edificio de rectoría inició en 1887 y concluyó en 2013, es decir, luego de 126 años. La regla de las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar, es una alternativa al impacto ambiental de las bolsas de plástico. Sandra Dávila, académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, nos tiene el comentario a propósito del Día Internacional de la Planificación Familiar. Y como saben que nos gusta que estén en contacto con nosotros, los invitamos a que visiten nuestras distintas redes sociales. En Instagram, encuéntrenos como UAMX-Oficial. En Twitter, arroba UAM-MX. Facebook y TikTok, UAMX. Y también no olviden que tenemos un canal de YouTube, Unirradio 99.7 FM. Y ya instalados totalmente en el arranque de este Somos UAMX Comunidad Sonora, oigan, iniciemos e iniciemos con arte, específicamente con literatura. Karen, ¿qué nos vas a platicar hoy? Hoy viajamos hasta la unidad académica profesional Huehuetoca porque Nancy Grisel Cabañas Rodríguez, quien es responsable del Departamento de Difusión Cultural, nos recomienda Mujeres que ya no sufren por amor, transformando el mito romántico, del escritor española Coral Herrera. Las mujeres que ya no sufrimos por amor, estamos analizando nuestra cultura amorosa para transformarla de arriba abajo, buscando otras formas de querernos, fabricando colectivamente herramientas para aprender a usar nuestro poder sin hacer daño a nadie, y para construir relaciones bonitas con los demás, relaciones desinteresadas, relaciones basadas en el amor compañero, relaciones basadas en el placer, la ternura y la alegría de vivir. Estamos con la imaginación activa, buscando nuevas formas de relacionarnos con nosotras mismas y con los que nos rodean. Queremos un mundo mejor para todos y todas, un mundo sin violencia. Nuestro objetivo común es parar la guerra contra las mujeres y entre las mujeres, y contra nosotras mismas. Queremos aprender a querernos bien para poder amar a los demás de la misma manera. La revolución amorosa es a la vez personal y colectiva. Lo romántico es político, pero también es social, económico, sexual y cultural. Queremos que el amor deje de ser un instrumento de opresión, para utilizarlo como el motor de la revolución sexual, afectiva y de cuidados en el que estamos trabajando desde los feminismos. Estamos en un momento apasionante. Por fin el amor ha dejado de ser un asunto íntimo y privado, para convertirse en un debate social y político. Ahora hablamos del amor en las redes sociales, en las asambleas, en los bares, en las tesis doctorales, en los blogs, en los congresos y en las fiestas populares. Las mujeres que ya no sufrimos por amor, aún la pasamos mal, pero no nos sentimos solas. Todas queremos vencer el monstruo de la soledad que nos tiene muertas de miedo. Queremos superar la dependencia emocional y aprender a amar desde la libertad, no desde la necesidad. Es mucho el trabajo que tenemos por delante. Queremos construir un amor compañero en el que nos sintamos libres e iguales. Queremos relaciones basadas en el buen trato, en el placer compartido, en la honestidad y la ternura. Queremos cambiar nuestra relación contra nosotras mismas y entre nosotras. Y queremos acabar con el patriarcado, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Se trata de reinventar el amor para que nos alcance a todos y a todas. El amor es una herramienta maravillosa para la transformación individual y colectiva. Cuando el amor no se reduce a la pareja y llega al vecindario, al barrio, al pueblo, entonces es un motor para construir una sociedad libre de explotación, violencia, jerarquías y dependencias. La revolución amorosa que estamos llevando a cabo las mujeres feministas pone en el centro la alegría de vivir, los afectos, los cuidados y el placer. Sabemos que otras formas de creerse y organizarse son posibles. Y aquí estamos, unidas, creativas y combativas, reivindicando el disfrute y el placer. Somos las mujeres que ya no sufren por amor. La escritora Coral Herrera promueve la revolución amorosa que consiste en liberar el amor del sufrimiento y de la violencia. Además afirma que, entre otras formas de creerse, también son posibles y nos habla justo de la utopía de los amores compañeros. De todo esto nos habla en sus textos y esta fue una recomendación de Nancy Cabañas desde la unidad académica profesional Huehuetoca. La revolución amorosa. ¿Dónde me inscribo? En esa sí me apunto. Te interesa. Yo les voy a preguntar ahora, ¿esto es algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana? Pareciera cualquier cosa, pero es sumamente importante. Ahí les va. ¿Qué hacen ustedes con sus bolsas de plástico? ¿Qué haces, cara? Yo la reutilizo para la basura justo. ¿Para las cosas del perrito? También, por ejemplo, sí. Pues de acuerdo con el universitario Álvaro Salazar, la respuesta a la problemática ambiental que las bolsas de plástico representan, bueno, pues es la regla de tres. Tan fácil. Reducir, reciclar y reutilizar. Vamos a conocer la propuesta de este académico de la unidad académica profesional Tianguis Tenco. Roberto Vázquez nos trae el reporte. El uso de la bolsa de plástico se ha satanizado, principalmente por el tiempo de degradación de este producto. Pero el problema de fondo es que no sabemos disponer y preferimos prohibir a reciclar o disponer de los materiales de manera correcta, aseveró el académico de la licenciatura en ingeniería en plásticos de la unidad académica profesional tianguis Tenco de la Universidad Autónoma del Estado de México, Manuel Álvaro Salazar Vázquez. El universitario sostuvo que el enfoque con respecto al mercado de plásticos, principalmente el de un solo uso, se ha desvirtuado y es muy atacado. Escuchemos. Hasta antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, las bolsas de plástico estaban siendo muy atacadas, en el sentido de que realmente son contaminantes, que son elementos que contaminan mucho. Pero al final, yo siempre he comentado que realmente los que contaminamos somos nosotros, no contamina la bolsa de plástico como tal, porque nosotros no la hemos sabido disponer como tal. Bueno, aprendimos, dijo, a disponer de manera adecuada del PET para reciclarlo, pero no lo hemos hecho con la bolsa de plástico y la salida más fácil ha sido la prohibición y la biodegradación. Como sociedad, no hemos tomado conciencia sobre cómo acabar con la vida útil de la bolsa de plástico y sin más, la tiramos a la basura, dijo. Consideró que una solución más efectiva para reducir el impacto ambiental de las bolsas de plástico es la promoción en todos los ámbitos de la regla de las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar, y la adecuada disposición al final de su vida útil. Esto dijo al respecto Álvaro Salazar. Creo que si hubiera un sistema de acopio real, como lo que hay en las botellas de PET, pudiéramos realmente solucionar ese problema. Porque al final, camino, las bolsas de plástico se pueden realmente reciclar nuevamente. Sí, se pueden reciclar, se pueden recuperar definitivamente y se puede realmente lograr regresar al elemento original para poder hacer bolsas otra vez. Para Somos YMix Comunidad Sonora, Roberto Vázquez. La regla de las tres R's. Ya escuchamos, este es el punto de vista con respecto a los plásticos de un solo uso de alguien que justamente se dedica a la producción y reciclaje de los mismos. Una propuesta interesantísima. Agradecemos mucho a Manuel Álvaro Salazar Vázquez. Gracias, recuerden, ese nombre es muy importante. Él y lo que está haciendo, desde luego. Vámonos con más. Primero, les invito a escuchar Unirradio a través de la internet. Tecleen, por favor, unirradio.uamx.mx y ahí, contenido música 24-7. Oye, Nessi, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? Me encanta cuando tú nos platicas de música, Karen. Bueno, pues hoy, quien nos platica es Jorge Berrio Saucedo, que es tallerista del Centro Universitario Tlacomulco y nos recomienda Falling, del cantante italiano Nicola Cavallaro. Hola, ¿qué tal? Oigan, ¿alguna vez les pasó, o les pasa, que están amando a una persona que no deberían estar amando? Que cada día que pasa sienten más amor por esa persona, pero al mismo tiempo también sienten que se hunden? Pues de esto va esta canción, y es mi recomendación. La canción se llama Falling, de Nicola Cavallaro. Es una gran interpretación, es muy expresiva. Mi nombre es Jorge Berrio Saucedo, tallerista del Centro Universitario Tlacomulco, y espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a Jorge, desde el Centro Universitario Tlacomulco, por esta muy buena recomendación. Y también saludo a todos los integrantes de este Centro Universitario. Abrazote, claro que sí. Oigan, vámonos a lo que sigue, historia. A mí me gusta mucho, la verdad, esta parte de la historia de nuestra universidad. Como que nos da contexto, perspectiva, no lo sé. Pero bueno, lo que les platicamos hoy. La construcción del edificio de rectoría de nuestra UAMX, bueno, pues inició, ¿saben cuándo? En 1887. Vamos a escuchar esta entrega del trabajo que, a propósito justamente de la construcción de nuestra sede universitaria, preparó Roberto Vázquez. En voz de nuestra compañera Terevado, bueno, pues vamos a conocer los primeros años de este proceso. La construcción del edificio de rectoría de estilo neoclásico, que hoy es orgullo de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, la ciudad de Toluca y el Estado de México, inició en 1887, cuando se autorizó la propuesta de José Luis González Collazo Villanueva y concluyó en 2013, con la edificación del cuarto torreón, el ubicado junto al árbol de la mora, es decir, luego de 126 años. Por ello, vale la pena hacer un breve recuento de aquellos momentos cruciales en la consolidación del proyecto planeado por el porfiriato. Por ejemplo, en 1896 el gobierno del Estado de México reportó la terminación del Patio Nuevo, hoy Patio del Centenario, y el siguiente año la terminación del tramo occidental de la fachada norte, incluido el torreón respectivo, el primero de los cuatro, el que se ubica en la esquina de las actuales calles de Instituto Literario y Benito Jares, al que se trasladó el Observatorio Meteorológico. En octubre de 1900 se inauguró inconclusa la fachada principal del entonces llamado Instituto Porfirio Díaz, y se colocó la primera piedra del Salón de Actos, la hoy Aula Magna Licenciado Adolfo López Mateos, proyectado por el ingeniero Ignacio Guzmán, quien entonces era el ingeniero de la ciudad. Cuatro años después, en septiembre de 1904, se inauguró el Salón de Actos, y se inició la construcción del torreón nororiental, que con el apoyo del gobierno estatal se inauguró hasta 1909, y que desde entonces alberga el Observatorio Meteorológico Mariano Bárcena, mientras que el torreón occidental se acondicionó para instalar el Observatorio Astronómico, iniciativa que nunca se concretó. Para Somos YMX Comunidad Sonora, Terevado. Continuamos con más aquí en Somos YMX Comunidad Sonora, y ahora llega el momento de hablar de la planificación familiar, que es parte esencial del derecho a la salud. Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud propuso que cada 3 de agosto se conmemorara. Vamos a escuchar el comentario a propósito de este Día Internacional de la Planificación Familiar, en voz de Sandra Dávila Villada, que es catedrática de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en ADID, realizada en 2018, señala que en México existe un importante porcentaje de la población que conoce y utiliza métodos anticonceptivos. En mujeres sexualmente activas de 15 a 49 años de edad, alcanza 75%. Sin embargo, el uso de métodos anticonceptivos muestra importantes desigualdades entre grupos de la población. Prueba de ello es que mujeres hablantes de lengua indígena presentan una prevalencia de uso de anticonceptivos de solo 64%. Y en el caso de la población adolescente de 15 a 19 años, la prevalencia de uso de anticonceptivos es únicamente de 60%. Además de las diversas barreras en la provisión de servicios para abatir las necesidades no satisfechas de anticoncepción, en México existen barreras ideológicas y culturales que requieren políticas públicas progresistas y con enfoque de derechos que garanticen una sexualidad placentera y saludable. La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá, así como a recibir información sobre el tema y los servicios necesarios. Este derecho es independientemente del sexo, la preferencia sexual, la edad y el estado social o legal de las personas y tiene los siguientes beneficios. Permite tomar decisiones bien informadas sobre el espaciamiento y el número de hijos e hijas. Permite reducir la mortalidad infantil y el bajo peso al nacer. 1. Disminuye los costos asociados a la atención médica. 2. Contribuye a reducir hasta en una tercera parte la mortalidad materna. 3. Mejora la condición y el empoderamiento de las mujeres. 4. Contribuye a la sostenibilidad del sistema ambiental. 5. Reduce hasta en tres cuartas partes el número de abortos. 6. Contribuye a la reducción de la pobreza y a mejorar el desarrollo económico. 7. Contribuye a mejorar el desarrollo social de familias y comunidades. 8. Ayuda a prevenir riesgos reproductivos. 9. Ayuda a las parejas a tener una estabilidad social, un crecimiento productivo y un disfrutar de sus hijos esperados. La planificación familiar es una parte esencial de derecho a la salud y es por ello que la Organización Mundial de la Salud propuso el 3 de agosto de cada año para conmemorar el Día Internacional de la Planificación Familiar y dedicar esta fecha a la difusión de información sobre los diferentes métodos y sus ventajas para la prevención de embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual, especialmente en jóvenes y adolescentes. 9. La Universidad Autónoma del Estado de México invita a su comunidad y a la población en general a hacer uso de este derecho con equidad, participación y responsabilidad entre géneros. 10. Soy María Sandra Dávila Villada, académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. 10. Saludo a los escuchas de Mexiquense Radio y Uniradio. Hasta la próxima. 10. Planifiquen, por favor. Sí, ya somos muchos mexicanos, muchos en este planeta. Sí. No, y pues organizado es mejor la cosa, yo creo. Totalmente. Oiga, vámonos con más. Continuamos aquí en Somos UAMX, Comunidad Sonora. Bueno, pues yo quiero contarles sobre lo que ocurre en nuestra universidad, la UAMX, y lo importante y la gran cantidad de esfuerzos justamente y estrategias que se aplican, pues para que sus académicos estén perfectamente formados y cada vez pues mejor capacitados. Vamos a escuchar esta información que nos preparó Carlos Cortés, productor de este programa. El personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de México dispone de espacios que facilitan su profesionalización integral desde diversas líneas de atención con énfasis en el desarrollo de competencias didácticas, digitales, disciplinares y transversales. En este contexto, la institución ha implementado estrategias que refuerzan la atención y el fomento de la formación docente con el objetivo de desarrollar conocimientos, habilidades y estrategias que permitan un aprendizaje vinculado con la práctica en escenarios reales y las necesidades actuales. Con el objetivo primordial de profesionalizar al personal académico, el 73.7% de los docentes de nivel medio superior participaron en actividades de capacitación, formación y actualización, principalmente a través de plataformas virtuales, considerando modalidades presenciales en línea y mixtas. Estas acciones permiten fortalecer las habilidades didáctico-pedagógicas y digitales, actualizar los conocimientos en la disciplina que se enseña y proporcionar herramientas integrales que capaciten al personal académico para desempeñar satisfactoriamente su labor. Así, a través de 111 acciones académicas realizadas en 2022, se capacitaron 819 docentes de nivel medio superior y se registraron 2,602 participantes en actividades de capacitación docente. Algunas de las temáticas abordadas fueron Estrategias para la optimización de la enseñanza en modalidad mixta, gamificación virtual, habilidades socioemocionales e intervención docente, inclusión y equidad en la educación, manejo de la plataforma CEDUCA, así como actualización disciplinar para diferentes unidades de aprendizaje. Para Somos UAMX Comunidad Sonora, Carlos Cortés. Nes, ¿adivina a qué parte llegamos del programa? Estamos llegando casi al final y presiento que viene una de nuestras secciones favoritas. Exactamente, historia de vida. Y es que hoy vamos a conocer a Xerezada Esparza Jiménez, académica e investigadora del Centro Universitario Temazcal Tepec. Ella realiza un proyecto mediante el cual pretende sensibilizar a los productores de aguacate sobre el uso responsable de plaguicidas, ya que puede ser de alta peligrosidad para el suelo y también para nosotros. Vamos a escuchar de viva voz cómo es este trabajo de nuestra compañera universitaria. Es un proyecto que deriva de un trabajo de investigación que estamos haciendo en biodisponibilidad de plaguicidas altamente peligrosos en el municipio de Temazcal Tepec. El trabajo es el análisis de suelos, características físicas y químicas en suelo con presencia de abamectina, que es un plaguicida altamente peligroso. Temazcal Tepec tiene mucho aguacate y que los productores no hacen un buen manejo de este cultivo. El productor lo que hace es sembrar de manera tradicional, hacen su siembra, utilizan plaguicidas, y estos plaguicidas no tienen control, digamos, exacto de lo que están utilizando. Este trabajo surge a raíz de esto. Yo de carrera soy ingeniero agrónomo zootecnista. Me he dedicado al área de suelos y lo que descubrimos fue esto, que tenemos este tipo de problemas. Y además encontramos que en el municipio se manejan alrededor de 32 plaguicidas altamente peligrosos. Queremos informar, o sea, a través de este tipo de investigaciones a la gente, pues de los daños que pueden causar primero, que es un plaguicida, ¿no? Desde ahí, ¿por qué se llaman así? ¿Qué efectos tiene? ¿Son tóxicos? ¿Son cancerígenos? ¿Tienen daños a la reproducción? Etcétera. Somos YMX. ¡Qué gran trabajo! Muchas gracias por este reporte que acabamos de escuchar de Xerezada Esparza Jiménez. Oye, qué bonito nombre, ¿eh? Me recuerda ahí a las mil y una noches, la protagonista. Bueno, oigan, pues ya, justo estamos despidiéndome, querida Karen, la emisión de hoy de Somos YMX Comunidad Sonora. Pero no sin antes recordarles que nos pueden visitar en diferentes redes sociales. En Instagram, YMX-Oficial. Twitter, YM-MX. Facebook y TikTok, YMX. Agradecemos mucho a todas las personas que colaboran justamente en la realización de este programa. La información y el guión, Roberto Vázquez. Trevado en efeméride. Nuestro productor, Carlos Alfredo Cortés. Yo soy Karen Musiño. Y yo fui Néstor Gutiérrez. Un gusto, como siempre, compartir, pero nos escuchamos en la siguiente emisión de Somos YMX Comunidad Sonora. Bye. Gracias. Tu espacio para conectar con el conocimiento y la cultura. Somos YMX Comunidad Sonora. Explora los proyectos de investigación y desarrollo que transforman desde la YMX. Déjate llevar por las recomendaciones literarias de nuestra comunidad. Sumérgete en una selección musical vibrante y diversa que te transportará a nuevos mundos sonoros. Conoce a la comunidad de Auriverde que nos inspira con su pasión, talento y dedicación. Date una dosis de creatividad, conocimiento e inspiración. Somos YMX Comunidad Sonora.